Seamos sinceros, la teórica es un tostón. Te voy a leer un trocito del libro, pero te lo voy a leer muy rápido, para que no te duermas. Se trata de un tipo especial de intersección caracterizado porque los tramos que en él confluyen se comunican a través de un anillo en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isleta central. Así es como el libro explica lo que es una rotonda. Por eso, en Super Express aprendes la teórica con vídeos divertidos y donde todo está muy clarito. No te hace falta el libro ni ir a clase y además te vas a ahorrar una pasta. Te explicamos la teórica con vídeos divertidos y donde todo está muy clarito. Son vídeos interactivos, se van parando y te hacen preguntas de lo que el profe acaba de explicar. Y estas preguntas ya son preguntas de examen. Con nuestro sistema de explicación, test, explicación, test, vas a aprender la teórica rápido y bien. Si tienes dudas, puedes preguntar a nuestros profes, que te responderán por chat, mail o teléfono. Y tranqui, que todos nuestros vídeos y test están actualizados. Y mira que hay test. Tráfico tiene unos 15.000 que son muchísimos. Nosotros hemos hecho una selección. Si de un mismo tema hay varias preguntas, hemos escogido las más importantes. Y también las preguntas trampa, porque muchas veces no es que no te lo sepas, sino que la pregunta tiene trucos. La mayoría de nuestros alumnos se sacan la teórica en un mes, aunque te damos tres. Tiempo de sobra si estudias un poquito. Cuando estudias, vamos viendo el resultado de tus test y cuando vemos que tienes pocos fallos, te damos luz verde para ir a examen. Tenemos súper comprobado que con la luz verde apruebas el teórico y por eso te damos nuestra garantía. Si no apruebas la teórica a la primera, te devolvemos tu dinero. Como todo puede pasar, nervios, no has dormido la noche de antes, lo que sea. Si con la luz verde suspendes, te damos dos opciones. Es como si devuelves una chaqueta en un gran almacén. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Y claro, en ese momento, dejas de tener acceso al curso. O la segunda opción, tú sabes que fueron los nervios y quieres seguir estudiando con Super Express. Y ampliamos el plazo de estudio otros tres meses sin ningún coste. Nuestro curso de teórica online cuesta solo 50 euros y te da acceso durante tres meses a los vídeos, test, consultas a profes y nuestra súper garantía. Aprueba la teórica a la primera o te devolvemos tu dinero. Además, puedes probarlo gratis. Te hemos puesto uno de los temas que más caen en el examen en el conductor para que le eches un vistazo. Pues ya nos conoces. Super Express es la primera autoescuela de teórica online más práctica. Estudia cómodamente, sin ir a clase. Nosotros te hacemos todo el papeleo para el examen. Y haces las prácticas al mejor precio de Málaga, desde 20 euros. En los siguientes vídeos te explico cómo funcionan las famosas tasas de examen, las renovaciones y por qué es tan importante aprobar a la primera. También te detallo todo lo que pagas para sacarte el carnet con nosotros, que en Super Express somos transparentes y sin sorpresas. Ánimo y sácatela, la teórica y el carnet.